¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como durante el 8M varios colectivos feministas y asociaciones de mujeres pidieron la dimisión de Irene Montero por las descabelladas leyes que pretende sacar adelante y ésta hace oídos sordos a todo. ¿Qué pasa, Irene? ¿Que a estas mujeres no las crees? ¿Qué patriarcal eres cuando te interesa? Cuando me ha llegado una noticia con la que por poco me caigo de la silla. Es de 20 minutos y así, dice el titular. Piden en el New York Times cancelar al personaje de Pepe Le Pew por normalizar la cultura de la violación. ¡Madre mía, cómo está el mundo del activismo de izquierdas! Hace unos días salían a manifestarse con la premisa de que cualquier hombre es un violador en potencia y de que la sociedad está configurada para hacer sufrir a las mujeres. Y ahora resulta que contra lo que es prioritario tomar medidas es contra un dibujo animado. En fin, antes de entrar más a fondo con esta, me ve, digo, con esta noticia, ¡adelante con la intro! Es uno de los personajes más recordados de los dibujos de Looney Tunes de la Warner. Pepe Le Pew, una apestosa mofeta francesa que en cada capítulo se enamora perdidamente de una gata que no sabe cómo deshacerse de tan pegajoso pretendiente. Ahora, un columnista de The New York Times, Charles M. Blow, ha denunciado que este personaje de animación, aparecido por primera vez en 1945, normaliza la cultura de la violación. A ver, eso de que es uno de los personajes más recordados de Looney Tunes es bastante exagerado. Sí, no es un completo desconocido. De hecho, apareció en las dos películas más famosas de Looney Tunes, Space Jam y De Nuevo en Acción, pero dista considerablemente de ser uno de los personajes más populares. Populares son Bugs Bunny, El Pato Lucas, Violín y Silvestre, El Coyote y Correcaminos, Porky... Dentro de todo ese elenco, Pepe Le Pew es un personaje bastante, bastante menor. No intentemos hacer creer que goza de mareas de admiradores porque ni de lejos. Y eso de que normaliza la cultura de la violación, vamos a ver. Es verdad que las persecuciones que se marca con Penélope, la gata a la que siempre confunde con una mofeta, es porque se obsesiona románticamente con ella. Pero es que dentro del contexto de sus animaciones, este comportamiento no está retratado como algo que aplaudir o digno de elogio. Al revés, dentro del universo Looney Tunes, Pepe Le Pew es retratado como alguien egocéntrico, pesado, moresto, cargante y narcisista. Y esto es porque precisamente se trata de una caricatura satírica de esos ligones y casanovas que no aceptan un no por respuesta. Puede que no sea un villano, pero sí que es un personaje detestable. Así como Bugs Bunny está hecho para que el público aplauda su ingenio, o Piolín está pensado para que todos les parezca dulce y mono. La idea con Pepe Le Pew es que nos divirtamos con cada vez que el objeto de su deseo se le escapa y huye de él. No está pensado para que la gente lo vea y diga, quiero ser como él. Y si alguien lo piensa, que vaya pidiendo orar al psiquiatra porque le urge. Además, una de las cosas que nadie suele contar es que Penélope huye de Pepe porque es una mofeta. Y las mofetas huelen mal. De hecho, hay un capítulo donde Pepe consigue deshacerse de su hedor de mofeta poniéndose un perfume. Y es Penélope la que va detrás de él enamoradita perdida. Y actuando como actuaría Pepe normalmente con ella. Vaya, qué curioso. O sea que finalmente parece que Penélope sí que está enamorada de Pepe. Pero que lo que pasa es que no soporta su olor. Es decir, estamos ante el enésimo ejemplo de progres criticando y cancelando cosas sin tener ni idea del contexto ni de la trama. Vaya, qué sorpresa. Sinceramente, no creo que cueste tanto que en los cortos de Pepe Le Pew, la forma en la que éste siente y expresa el amor y el romance, no son algo idealizado y digno de emular. Sino una excusa para que se produzcan las persecuciones y los gags. Así como el coyote persigue el correcaminos para comérselo. O el mer va detrás de Bugs Bunny y el pato Lucas para cazarlo por simple deporte. ¿Por qué no iba a ser el amor también una excusa para esto? Pero ya se sabe que las ganas que tienen los ofendiditos de dar por saco son legendarias. Así, además del personaje de Pepe Le Pew, Blow critica a otro conocido protagonista de los dibujos de la Warner, el ratoncito Speedy González. Cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos. O un secundario de los dibujos de Tommy Jerry, Mami Too Shoes. Una criada negra, corpulenta, que hablaba con fuerte acento. Mira, lo de Speedy González sí que no lo tolero porque ya es deformar la realidad a unos límites descarados. Que te intenten colar que Speedy González como serie promueve el estereotipo de los mexicanos vagos cuando el alma del show es precisamente su carácter alegre, enérgico y triunfador, es ser o muy ignorante o tener más cara que espalda. Porque vale, es que sus cortos salen ratones parsimoniosos y holgazanes. Pero vamos a verlo dentro de su contexto. Si tenemos una serie en la que los ratones lentos y vagos siempre son atrapados por el gato y los tiene que sacar de líos, un ratón dinámico y lleno de energía, ¿qué carácter está promoviendo realmente la serie? Madre mía, con los Social Justice Warriors ya no saben ni pillar un chiste. Además, voy a contaros algo muy curioso sobre Speedy González. En los años 90, la Warner decidió tirar abajo el personaje de Speedy González. Es decir, dejar de hacer dibujos animados con él y retirar de la televisión los cortos que ya existían. Según el estudio, querían dejar de ultrajar a los mexicanos y latinos y dejar de ofenderles con un retrato tan peyorativo de su cultura. Pues bien, cuando eso pasó, cientos y cientos de mexicanos comenzaron a bombardear los estudios de la Warner con cartas e e-mails rogándoles que volvieran a emitirlo. Decían que les encantaba su carácter positivo y resolutivo y que les parecía la mascota y el representante perfecto para su país. Vaya, lo de las minorías echándosele las narices cuando otros hablan en su nombre parece que no es algo que viene de ahora. Como bien dijo su voz oficial en Twitter, no me atraparás, cultura de la cancelación. Soy el ratón más rápido de todo México. ¡Ándale! La controversia de Pepe Le Pew se suma a otras que han tenido recientemente los Looney Tunes como el cambio de diseño de Lola Bunny para la segunda película de Space Jam teniendo ahora menos curvas y contorno femenino y una apariencia más plana y sencilla. Luego hablarán de que el cine no representa suficiente la feminidad y esas arantajas. Sinceramente me pregunto cómo va a ser para meter una canasta en esta nueva película cuando no tiene ni rodillas ni tobillos. Y luego también está la decisión de quitarle la escopeta a Elmer en la nueva serie animada y cambiársela por una guadaña. Porque al parecer el concepto de Elmer tratando de acribillar a Bugs Bunny a balazos es muy mal ejemplo y muy violento para los niños. Claro que la guadaña es mucho menos sangrienta y es todo pase amor, ¿no te fastidia? Es que quitarle la violencia física a Looney Tunes es como quitarle los disfraces a Mortadelo. Lo está despojando de la base de su esencia. Porque precisamente la gracia cuando Bugs Bunny se enfrenta a Elmer es ver cómo el conejo mantiene la calma y la astucia a pesar de que parece que están a punto de volarle los sesos. Eso sí, un tiro de escopeta por parte de Elmer es súper traumático para los niños. Pero como podemos comprobar en este fotograma del nuevo show Bugs Bunny puede liarse a cañonazos cuantas veces quiera que ahí no hay trauma ninguno. Así normal que Elmer salga perdiendo siempre, solo faltaría. Una cosa te digo, yo soy un conejo y me dan a elegir si matarme de un escopetazo con una guadaña y escojo lo primero sin dudarlo. Mucho menos problemático, ¿dónde va a parar? En fin, todas estas polémicas absurdas nos indican varias cosas. Primero, que en el mundo real parece haber gente que está más chalada que los propios Looney Tunes. Porque intentar tomarse en serio y aplicar los criterios del mundo real a una animación en la que los personajes no se caen hacia abajo hasta darse cuenta de que no hay suelo debajo de ellos en la que su reacción cuando algo les aplasta es convertirse en un acordeón en la que pueden ser electrocutados, quemados, baleados o bombardeados sin sufrir lesiones permanentes pretender aplicar criterios realistas a todo esto sí que es de ser un verdadero lunático. Bueno, además de triste. Hace unos meses hice un vídeo en donde hablaba sobre una serie que emitía en TV a principios de los 2000. Se trata de La Casa de los Dibujos. En el capítulo Términos de Afecto, la serie con su sátira irreverente abordaba el tema de la cancelación de caricaturas. Debido a un tumor cerebral, morocha a morocha se convertía en una caricatura estereotípica de una mujer negra y de repente era capturada y llevada a un campo de borrado de caricaturas políticamente incorrectas. En el recinto podíamos ver dibujos animados de clichés de la comunidad china, india y afroamericana que habían sido encarcelados para su borrado y desaparición de la historia. Obviamente este tema es tratado con rechazo en la serie. Porque los tiempos hayan cambiado, no es necesario eliminar la historia por mi ofensiva que ésta sea. Lo verdaderamente terrorífico de este asunto es que en La Casa de los Dibujos, en el año 2004, este tema es tratado como algo absurdo y condenable. Es decir, en la serie critican fuertemente que se cancelen caricaturas y se oculte así una realidad. MTV se reía entonces de la cultura de la cancelación y en ese momento era visto como algo de carcas de totalitarios y de censores. ¿En qué momento se fue todo a la mierda? ¿Qué fue lo que pasó para que se instalara en la sociedad la idea de que cancelar personajes, películas o ideas disidentes era algo mínimamente aceptable? Lo curioso es que La Casa de los Dibujos además acierta de lleno señalando a uno de los culpables más evidentes, el ratón todopoderoso. Precisamente la misma compañía que actúa a día de hoy como la mayor censuradora de ideas y de personas. Esto sí que es predecir el futuro y no lo que hacen los Simpsons. Precisamente en estos tiempos donde la cultura de la cancelación está tan en vigor es cuando más necesitamos animaciones como los Looney Tunes, dibujos gamberros y provocativos que alejen de la mansedumbre a la animación actual, que dejen en shock al público, pongan a prueba sus límites y evidencien que se puede hacer humor con todo y que el mundo seguirá girando, que se burlen de la mojigatería, que se rían en la misma cara de la ofensa y demuestren lo desternillantes y a la vez inofensivos que pueden ser el exceso y la locura. Y si para eso hay que poner a una maloliente mofeta francesa a perseguir a una gatita desfavorida, pues larga vida a Pepe Le Pew. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Suscríbete al canal!